Algo no es posible. En Ecuador digamos alto a los incendios forestales. No haga fuegos en lugares no autorizados. En el verano evita las quemas agrícolas. Frente a las amenazas de incendios avisa inmediatamente a las autoridades o llamando al ECU 911. No olvides que el bosque requiere de cientos de años para formarse y pocos minutos para destruirse. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.